Han quedado todas las áreas del Estado así como veías recién Gendarmería, detonadas, absolutamente detonadas. La AFI, Alberto Fernández decía que iba a intervenir la AFI porque había quedado, como escuchaste recién a los gendarmes. El problema es lo que ocurrió en la Argentina. Ocurrió una guerra judicial en contra de los opositores. Lo que te acaba de decir el expresidente Eduardo Dualde, lo que todos sabemos. Este señor Fariña trabajó para Macri, no solamente como supuesto arrepentido, sino que además trabajó después para los trabajos sucios. Y ahora se dedica a perseguir periodistas junto a personas del Estado. Increíble. Hizo el trabajo sucio hasta el último momento. Reportó a Garabano, a Mauricio Macri, directamente para decirle dónde estaba en la producción de ADN, dónde había un periodista, qué podía hacer contra algunos presos políticos. Este tipo fue de lo peor. Esperemos que Leonardo Fariña quede en algún momento detenido, muchachos, ¿no? Esperemos que Leonardo Fariña quede detenido en algún momento y que estas causas continúen. Nosotros no vamos a constituir en querellantes porque, como te contábamos cuando estábamos haciendo producción, este señor se dedicaba a buscarnos, a perseguirnos con dos personas más. Mirá, dale, mostrame las cámaras de la zona, Jorge, por favor. Vamos a dar poca información porque la causa necesita justamente cierta reserva, pero este señor iba con dos más y ya sabemos cuál es el testimonio y la narración de Fariña, lamentablemente. Esa es una parte, esa es una de las cámaras que pudieron ser recolectadas de la vía pública y esta va a ser otra en donde Fariña va y se dirige justamente minutos antes de que nos reunamos para hacer producción para este programa. Es impresionante lo que ha ocurrido en la Argentina, es impresionante lo que ha ocasionado el gobierno de Mauricio Macri, es impresionante lo que hizo el Ministro de Justicia. La verdad que en esto hay muchas responsabilidades de todas las instituciones del país y, bueno, evidentemente también de los medios de comunicación. Con algunos periodistas este señor ha trabajado, acordate, quienes lo posicionaron a Fariña. Uno de ellos fue el periodista Luis Majul, otro de ellos fue el fiscal Stornelli. Hubo varios detrás de la figura de Fariña para tratar de posicionarlo, inclusive la propia Patricia Bullrich.